Mi nombre completo es Bayron Javier Castellón, tengo 28 años, nací en Chichigalpa, crecí en Chichigalpa y pues ahora estoy aquí en Managua haciendo mi carrera boxística y pues gracias a vos por la entrevista, nací bajo una familia humilde, de bajos recursos digamos por decirlo así y pero bien gracias a Dios con buena familia, buenos principios y pues bueno Chichigalpa pues para que es una ciudad, bueno hoy en día es una ciudad verdad pero en realidad en sí es un municipio de Chinandega, es una ciudad bien bonita verdad, aparte que puedes divertirte, salir a pasear sanamente y pues yo pienso que bien, es bonito vivir en Chichigalpa, dejar pues a mi familia no fue fácil verdad, vivir aquí reconcentrado para un futuro mejor en mi carrera, pero poco a poco pues gracias a Dios me he ido adaptando a este tipo de cambio y pues hoy en día pues me siento bien gracias a Dios. Yo lo tuve ya tarde, lo tuve como tal vez unos 14, unos 13, 14 años una vez iba, andaba jugando en un parque de fútbol, ya en eso de la hora de las 5, ya para las 5 pasé por cerca del gimnasio, entonces yo escuchaba una bulla, dale, 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 pues la verdad me llamó la atención y me asomé, en eso yo miré que un par de personas pues estaban guanteando, estaban cruzando guantes ahí, entonces al final, no antes al final sino a mediados del tiempo, yo hablé con el entrenador que hoy en día pues fue el que me hizo la carrera amateur, 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 entonces yo hablé con él y entonces me dice que como, le pregunté que como hacía pues para poder ingresar a hacer, entonces él me preguntó para que lo quiere, para venganza, salir adelante, ser mencionado, ser boxeador, entonces yo le dije quiero ser boxeador, quiero ser alguien en la vida, seguro, 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 entonces con perdón de la entrevista, él me dijo estas palabras, mira, son dos cosas que yo quiero aquí, disciplina y huevo, entonces yo le dije, los huevo los tengo de que nací, en serio, en serio, en serio, entonces él me indicó puede hacer las cosas ahí en un rato y en eso él me mandó a sentarme y pues ese mismo día que yo ingresé a entrenar boxeo, ese mismo día yo crucé guantes con unos muchachos ahí, entonces yo le pregunté, oye pero si yo no sé nada, leo, como voy a cruzar guantes, te pregunté al principio si traía huevo y vos me dijiste que sí, ok, está bien, entonces te lo voy a demostrar si querés, leo, entonces vine yo y me puse guantes y pues gracias a Dios salí bien en el guanteo, pues ya después ya me empezó a gustar cuando empezamos a salir a los departamentos y pues ya hice mi carrera amateur, ya después ya nadie quería pelear conmigo en amateur, entonces intentamos ingresar a la profesional en eso en el 2013 y nada, no se pudo, no se pudo ingresar en el 2013 a la profesional porque en ese tiempo pues había muchas trabas y entonces intentamos en el año entrante que en el 2014, pues ya en el 2014 pues ya pudimos ingresar a la profesional y me debute en el boxeo profesional, fue el 9 de marzo del 2014. Bueno, en realidad pues siempre tal vez hemos dejado con duda a la fanaticada y tanto a los jueces, entonces creer, bueno en realidad creer que el IESER me ganó, los jueces lo han favorecido a él, siempre lo habían favorecido porque, no sé por qué lo habían favorecido, al final pues estuvo rankeado y en la última pelea que yo tuve con él antes de esta, nos dimos un empate sabor a victoria donde nosotros pues mi equipo de trabajo y yo trabajamos bien a la hora de la pelea y pues los jueces vieron un empate sabor a victoria, donde el muchacho pues el IESER estaba rankeado y pues bueno, esta vez pues que nos volvimos a enfrentar pues esta vez Dios escuchó mi oración y mi plegaria pues y pues salimos bien gracias a Dios. En realidad no tengo espinas, te voy a decir por qué, porque en realidad las peleas que yo he tenido con él han sido cerradas, las peleas que él me ha ganado a mí han sido cerradas, tal vez por un punto, tal vez por dos puntos, pero en la pelea que hoy realizó conmigo en este tiempo, yo me exhibí con televisiones internacionales, fui nombrado por Spian, a Spian le gustó mi estilo de pelea, mi estilo de boxeo y pues a él lo dejé unánime la pelea, o sea, que él en toda la noche no me ganó ni un round, entonces yo no me siento con espinas porque sé que anteriormente siempre le hemos ganado pero lo han favorecido cerrada, esta vez el favorecido fui yo y amplio, ni un round me ganó y fue unánime la pelea y por Spian, a nivel internacional fui mencionado, pues más bien me siento agradecido con Dios y la verdad que a seguir adelante. Bueno, la verdad que yo, tanto como él y yo, pues tenemos un sueño y un sueño es conquistar un título del mundo y salir a pelear afuera, entonces el mismo objetivo que él traía, lo traía yo a como todo atleta, entonces, es darlo todo por el todo, hacer las cosas bien, sé que Gerson es un buen peleador, sé que Gerson tiene buena línea, pero yo también tengo lo mío, sé boxear, aguanto golpes, que es lo primordial de un boxeador, pues aguantar golpes, esto no significa que voy a poner la cara porque aguanto, sino porque el boxeo así es, el boxeo nunca vas a salir limpio, pero sí tengo mi capacidad de aguante y pues tengo mi recurso de boxeo y la verdad que con Gerson, las dos peleas que he tenido con él no han sido las mejores preparaciones, pero sí me he preparado a conciencia. Como dice en la entrevista que yo hace poco revisé en YouTube, que es un Gerson bien preparado, yo no le gano, si a eso nos ponemos, yo también me preparo y las dos peleas que he tenido con él, tal vez me he entrenado dos, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas lo máximo que me he entrenado, cuando es la última pelea, peleé con Gerson, cinco semanas de preparación. La ventaja que llevo yo, que yo no sufro de peso y la verdad que eso, gracias a Dios, eso es un número a favor mío. Bueno, en realidad pues yo en el 2016, en el 2016 tuve una mala racha, en el 2016, caminando el 2017 tuve una mala racha, no sé, peleas ganadas, peleas cerradas se las daban a otros rivales, favorecieron a otros rivales, aún ganando yo, no sé qué se tenían los jueces neutrales contra mí, verdad, porque yo lo que, yo, mi trabajo yo lo demuestro y siempre he dado todo por el todo, pero, ya y eso, eso no es nada por discutir, eso, los jueces tienen la última palabra, verdad, pero, esas derrotas pienso yo que, de las trece derrotas que llevo, tal vez son siete, siete regaladas a favor de los otros rivales, pero, yo, mi boxeo, el récord que yo tengo, no es el boxeo que yo vendo a la hora de la pelea. Pienso que me falta un poquito más, más de empuje, más de empuje, si nos preparamos al 100%, pues prepararnos al 200%, para dar el extra y convencer a los jueces neutrales. Los profesores, pues, a veces piensan, a veces se equivocan porque creen que todos los boxeadores somos escalera, y la realidad, pues, en ese método, en ese término, me han convertido en escalera, pero yo no soy escalera de nadie, y si, y si, eh, se los puedo comprobar con la pelea del gallo, con la pelea del gallo, yo he tenido como tres, cuatro peleas con el gallo, y también han sido cerradas, eh, aquí no ha habido rival que le, que le, el gallo gane por un punto, por dos puntos, aquí los rivales que le han puesto al gallo han sido unánime, o sea, entonces, en ese término estoy yo, como escalera del gallo, pero yo no soy escalera del gallo, porque yo siempre le he dado buena pelea, y hasta incluso se le he logrado sacar, pero, como el nombre tiene, pues, por ser el campeón del mundo, pues, habemos cosas que no se pueden pasar por alto. Bueno, sí, eh, en un futuro, pues, no muy lejano, pues, ojalá, Dios quiera, pues, se nos presente la oportunidad de conquistar algún título de cualquier organismo, ya sea la AMB, del CMB, de la FI, o de la OMB, y, pues, ojalá, pues, Dios quiera que yo me vaya a retirar del boxeo con ese sueño cumplido, y, y la realidad, pues, darle, darle ese cinturón a mi mamá, que hoy en día está en el cielo. Claro que sí, estoy satisfecho, eh, no por, con Dios también, estoy satisfecho, estoy agradecido con Dios por la vida, por la salud, y por muchas cosas, como, por ejemplo, mi hijo, eh, hoy en día, pues, tiene cuatro añitos, y, pues, por él, pues, estoy luchando para darle un futuro mejor, y ojalá, Dios quiera que me dé esta oportunidad.